Las carreras clandestinas no solo ocurren en autopistas o en lugares alejados. Vecinos de la Florida denuncian que en plena avenida Vicuña Maquena se desarrollan estas carreras provocando ruidos molestos e inseguridad durante la noche. La ley que sanciona como un delito estas carreras clandestinas está vigente y los vecinos piden que se haga cumplir la ley aumentando la fiscalización. Se adueñaron de la calle sin importar la presencia de vehículos y transeúntes. Desde hace un tiempo los vecinos de la Florida denuncian que esta es la triste habitualidad de su barrio, los denominados piques y carreras clandestinas en plena avenida Vicuña Maquena. Ocupan un recinto privado y luego salen a la vía pública. Ruidos molestos, vías bloqueadas, sensación de inseguridad dicen tener que enfrentar los vecinos que están ya cansados. Todos los sábados se colocan allí a hacer carreras, corren por toda esta calle que es un peligro porque es esta calle angosta donde puede salir un niño, una persona, cualquier. Siempre, casi siempre hay choques acá, choques con los postes, alta velocidad, freno, eso es la madrugada. Ruido molesto, ya llegada a las 12 de la noche es insoportable a veces dormir. Ya van tres semanas, entonces obviamente se junta mucha gente en este sector y bastante peligroso. Los vecinos aseguran que poco y nada han podido hacer para frenar estas carreras que se desarrollan en plena avenida Vicuña Maquena, justo en el límite entre la Florida y Puente Alto. Y por eso han hecho varios reclamos y no ha pasado nada, supongo que tenía que pasar esto para que la municipalidad se haga en el fondo a cargo. Para ser claro, los carabineros han sido avisados de esto todas las veces. Y teniendo a carabineros aquí en la esquina de Gabriela con Vicuña Maquena, entonces uno tampoco se explica hasta cuánto se pone el límite a estos vehículos que andan a alta velocidad y con ese ruido que es estremecedor. Entonces yo creo que ayer mis vecinos ya se colmaron, bueno ya llegó carabineros, los sacó de acá. ¿Qué están haciendo las autoridades? Hace pocos meses entró en vigencia la ley que tipifica y sanciona las carreras clandestinas. Tenemos los antecedentes, hemos instruido a la Dirección de Seguridad Ciudadana para que refuerce los patrullajes, pero quien tiene la facultad es la policía, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Nosotros no tenemos atribuciones para dar orden a la policía, ni mucho menos al Ministerio Público, pero no podemos dar explicaciones, tenemos que colaborar, por tanto desde esta noche Seguridad Ciudadana se va a desplegar en ese sector. Práctica que transita entre Puente Alto y la Florida, es una práctica que ocurre también en Huachuraba, incluso en zonas de Vitacur y Las Condes también ocurre. Es parte de lo que estamos viviendo hoy día, el debilitamiento del cumplimiento de la ley. Cada vez que recibimos alguna denuncia en relación a las carreras clandestinas, se procede a disponer de patrullajes mixtos, ya que Carabineros quien tiene las facultades para fiscalizar. Carabineros asegura que tras los llamados de vecinos, fiscalizó el sector, pero... Verifica que efectivamente se encontró una cantidad indeterminada de vehículos, los cuales no se encontraban realizando carreras clandestinas, como así tampoco alterando el normal orden público en el sector. Es en este sentido que Carabineros mantuvo su patrullaje en el sector y posteriormente estas personas se retiran del lugar. Claro, pero la ley penaliza no solo cuando dos vehículos realizan carreras irregulares, sino también derrapes, competencia de destrezas, maniobras o velocidad, como se puede ver en los registros. Y quienes sean fiscalizados pueden arriesgar penas más altas. Participar en carreras clandestinas constituye un delito que puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 540 días de cárcel y además una multa que puede llegar hasta 10 unidades tributarias mensuales. Carreras que atemorizan a decenas de vecinos que ven coartada su libertad y tranquilidad, sin que hasta ahora puedan evitarlo.